Se sigue la aparición de grupos delincuenciales en zona limítrofe entre Colombia y Venezuela. Esto tras la disputa de las rutas del narcotráfico, el contrabando y también las extorsiones. Pues organismos de inteligencia ya han conocido de un nuevo grupo paramilitar al servicio de los rastrojos que entrarían a la zona con el fin de ampliar los tentáculos delictivos al interior del vecino país. La agrupación Elevander opera con redes de narcotráfico a partir de la frontera con Colombia, pero se ha extendido en tierras adentro venezolanas controlando las rutas y la zona oriental del país con extorsiones y sicariatos. Este grupo pupilo de los rastrojos está conformado por sujetos pertenecientes a los grupos paramilitares colombianos y no se quedó en la frontera como se ha sucedido tradicionalmente con las disidencias de las Autodefensas Unidas de Colombia. A diferencia de los rastrojos, los urabeños o las águilas negras, esta agrupación Elevander está integrada por venezolanos y se instaló territorio adentro en Tucupita, del estado del Tamacuro y Maturín, en el estado Monagas, al oriente de Venezuela. En estos municipios, este grupo instaló como líderes a venezolanos, un grupo de jóvenes a quienes se identifican como alias Pepe, quien es el jefe de cobros de las vacunas y quien maneja el dinero de la organización, otro muchacho, alias Ivancito, a quien se ha señalado de ejecutar los asesinatos.